Hola, estoy aquí con Sari. Me estaba recortando y peinando porque hoy me voy de viaje. Bueno, técnicamente es mañana porque va a ser a la una de la mañana en jueves, pero ya hoy llego al aeropuerto. Pero por ese viaje les tengo que anunciar que hoy va a ser el último día de VEDA para mí. Y no es como que no voy a grabar, claro que voy a grabar allá en Nueva York. Pero lo voy a subir cuando llegue todos los videos y va a ser como un video aparte. No va a ser parte del VEDA. Sí voy a grabar, pero el VEDA se acabó hoy. No lo logré, pero técnicamente sí lo logré. Explícale, Ángel. Bueno, pues, o sea, no lo logré porque el VEDA se acababa antes, pero voy a lograr de que voy a grabar todos los días. Hasta que se acabe el mes, pero no son parte del VEDA. Pero, ¡Oh, my God! ¡Mantecado! ¡A mí yo quiero! Este... So, sí. Eso es. Ya, pues, ten pendiente a cuando llegue y suba los videos del viaje. Pero hasta que eso pase, pues no me van a ver. Me imagino que si llegas, llegas el lunes tarde. ¿Qué? Tú llegas el lunes tarde. Llego el lunes por la noche. Y martes lo vas a coger flipas. Martes lo vas a hacer un descanso, a menos que pase algo, vayan a hacer algo en la universidad. O sea, nada, hubo historia larga-corta. Se supone que ayer... ¿Ayer? Ayer, sí. Por la tarde iban a dar una demostración de cómo quemar cerámica con... O sea, estilo Raku, que es una técnica roca japonesa. Da igual. El punto es que se canceló por la lluvia. Tengo los dos cruzados que llueva mañana para que no lo puedan hacer. Y lo hagan el martes o el otro jueves para yo estar ya. Y si lo hacen el martes, olvídate de descansar, yo voy a ir a eso. Pero si no, pues, descanso y el jueves voy a la universidad. Pero quizás el miércoles me pongo a dictar lo del viaje. Vamos a ver. So, nada, hasta cuando sea. So, bye. Hasta la próxima. Bye.